Pasamos al siguiente punto. Segundo punto del orden del día. Proposición número 2018 barra 03 67216 presentada por el Grupo Municipal Popular sobre Discapacidad. Partido Popular, ¿tiene usted la palabra para la proposición? Sí, muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos, miembros de esta junta y al público asistente. Esta es una proposición muy específica dirigida al mundo de la discapacidad. En lo que ha pasado de primavera hemos tenido distintas conmemoraciones de días internacionales dedicados al síndrome de Down, a las enfermedades raras, al autismo. Y todo eso te hace reflexionar. En los últimos tiempos el tratamiento que se da a las personas con discapacidad es un tratamiento muy diferente al que se tenía hace 30 años. Hoy somos una sociedad de derechos en la que se persigue la igualdad. Y, por tanto, yo lo que quería, de alguna manera, es apoyar al tejido asociativo que tiene este distrito, atender a las demandas de las personas con discapacidad. Y para ello traemos una serie de medidas divididas en seis puntos. El primero es que la Junta Municipal realice un informe cuyas conclusiones puedan señalar las necesidades específicas de los vecinos con discapacidad. En segundo lugar, que la Junta Municipal del Distrito de Tatuán realice, al menos una vez al año, una campaña de visibilización y sensibilización que contribuya a conocer mejor las diferentes discapacidades y que ayude a eliminar el estigma y los tópicos en esta materia. El tercer punto sería que la Junta programe actividades accesibles para todas las personas, que creo que son necesarias, especialmente para los jóvenes y los niños, facilitando el acompañamiento de sus familias o de sus cuidadores respectivos para favorecer su participación. Yo creo que esta medida contribuiría a la eliminación de todas las barreras que les impiden participar en la sociedad. El punto número cuarto sería incrementar el apoyo técnico y económico a las actividades que desarrollan las entidades especializadas, que, como bien saben, en este distrito hay muchas y con un amplio abanico de especialidades. El quinto sería hacer un plan de accesibilidad del distrito para que todas las instalaciones y parques, incluyo aquí las zonas de juego que dependan de la Junta, lógicamente se adapten y hagan accesibles a las personas con discapacidad. Y, por último, que se promueva la acción de voluntariado dirigida a las personas con discapacidad del distrito, así como a los propios voluntarios. Yo creo que este distrito, por sus condiciones, insisto, por el buen tejido asociativo que tiene, merece que nos ocupemos de los temas de discapacidad de una manera organizada y con un cierto orden. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Sobre todo, lo primero, agradecer el tono de estas intervenciones. Creo que este es un tema que nos llega a todos, en el que todos vamos a estar de acuerdo, porque todos pensamos o deseamos que haya una igualdad real de las personas con discapacidad. La portavoz del Grupo Ahora Madrid nos ha hecho un relato de lo que se está haciendo en este momento, que le agradezco, pero que lo conozco. Ya se nos ha enviado a los grupos de oposición, el Plan Madrid incluye, porque ya ha sido aprobado en Consejo, nos explica que hay transversalidad. Afortunadamente, solo faltaba que desde el punto de vista del urbanismo no se ocupasen de la accesibilidad de las calles y de todos los problemas que pueden surgir en la ciudad. Se está abordando, claro que se está abordando, y es un tema que al Pleno de Madrid va con mucha frecuencia. Pero es que yo, en este caso, lo que quería es centrarme en este distrito. Y, precisamente, lo que planteo es aprovechar una circunstancia que tenemos aquí, y es que tenemos un magnífico tejido asociativo y muy especializado. Por tanto, yo lo que estoy pidiendo es que se atienda de una manera más rigurosa a ese tercer sector que hay en este distrito. Estoy pidiendo que se haga una valoración de lo que ocurre en Tetuán, que se haga sensibilización de los vecinos, porque todo este tipo de enfermedades o discapacidades necesitan ser conocidas también por las personas. Quien no está cerca no lo conoce. Por eso estamos planteando campañas de visibilización, estamos planteando campañas de sensibilización para que acerque más a las personas y ayude a conocer lo que son las diferentes discapacidades. Por tanto, yo lo que pido es que nos centremos en este distrito. Estamos en el distrito de Tetuán y que valoremos y ayudemos a los que tenemos en Tetuán con una serie de actividades y con una serie de proyectos que van a beneficiar a las personas que viven en este distrito, puesto que estamos en este distrito y en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán. Por lo demás, me alegro de los pasos que ha dado el área, por supuesto, y comparto con usted que es un tema transversal, que es un tema que debe intervenir la participación ciudadana, que se debe hablar de las mujeres con discapacidad porque tienen o padecen una doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser discapacitada. Todo eso lo comparto, pero creo que nada tiene que ver con lo que aquí estamos planteando. Aquí estamos planteando que en este distrito se apoye y se haga un reconocimiento al tercer sector de este distrito y que se sensibilice a los vecinos, a nuestros convecinos en este distrito. Yo pienso que es necesario, es necesario también apoyar el voluntariado y en esa línea nos estamos moviendo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.